Hola amigos, pues ahora venimos a Saltillo, venimos a los Estudios Universales de Gabo y bueno, se reunieron toda la banda regia, aquí estamos preparándonos para despegar, vean que buen ambiente, aquí pasamos la noche, hicieron unas carnitas y ya saben como se las gastan los regios en esto de ser buenos anfitriones y preparar la cena y todo eso, una velada muy agradable y ahorita son como 6 y media de la mañana, ya está amaneciendo por allá, ya va a salir el sol y aquí estamos en los Estudios Universal de Gabo, preparándose todos, aquí está la pista y pues uno se siente acá como si estuviera en Disneylandia, vean que padre ¡Saludos banda regia! Y aquí están los Brad Pitt de Saltillo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.